¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su amiga Ofelia de Variedades Gims. Y ahora les traigo estos ricos chiles rellenos totalmente a mi estilo. Y bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y miren mi gente bonita, estaré haciendo dos tipos de chiles. Uno de chile poblano y el otro jalapeño. Miren que grandote. Huevos o blanquillos. Para el guisado estaré usando cinco jitomates. Un cuarto de cebollas. Tres ajitos. Y para el relleno de los chiles estaré usando queso panela. Esto le da un buen sabor, se los recomiendo, el queso panela. Aceite. Sal al gusto. Y maicena o fécula de maíz. Y bueno, empecemos pues. Y bueno, estaremos tatemando nuestros chiles. Y miren amigos, este proceso es algo tardado. Así que ahorita regresamos. Y miren amigos, ya es tiempo de apagar la estufa porque nuestros chiles ya están. Y ahora meterlos en una bolsa de plástico para que sude y poder quitarle su pielecita. Lo dejamos reposar por unos minutos. Y miren amigos, vamos a tatemar nuestros ingredientes para poder hacer el guisadito. Créanme que esto le da un buen sabor en tatemarlos. Y miren amigos, previamente le quité las semillas a nuestros jitomatitos porque yo no lo cuelo para que no nos saca daño a la larga. Ya es tiempo de apagar nuestra estufa para retirar nuestros jitomatitos junto con los otros ingredientes. Miren que rico. Y bueno chicos, lo estaremos reservando. Y bueno amigos, seguimos otra vez con los chiles. Ya metiéndolo a sudar se quita con mucha facilidad su pielecita. Y así haremos hasta terminar. Seguimos con los jalapeños. ¡Gracias! Y así hasta terminar. Y ahora les estaremos retirando las semillas muy suavemente. Y listo, miren. Y ahora vamos con los jalapeños. Estaré usando una bolsa para sacarle las semillas para que no me arda después la mano. Porque estos sí pican, ¿eh? Y así estaremos haciendo todos hasta terminar. Ya terminamos de sacarle las semillas a nuestros chiles. A mí no me gusta enjuagarlos, ¿eh? Porque pierden mucho el sabor. Y ahora batiremos los huevos. Y miren chicos, como yo uso la batidora, me gusta echar todo junto. Yo pienso que cuando es manualmente se separa la yema. Ya que tarda más en levantarse la espuma. Esto es totalmente a mi estilo, ¿eh? Seguimos con nuestro queso panela. Y lo estaremos cortando de esta manera. O sea, en rajita. Le echamos generosito de quesito. Porque a quien no le gusta el queso, ¿verdad? Y así estaremos rellenando nuestros chilitos hasta terminar. Seguimos con nuestros jalapeños. Y listo, miren ya terminamos de rellenarlos. Y otra cosita, amigos. Si ustedes están a dieta y no les gusta la grasa, lo pueden comer así, ya está listo. O sea, ya está perfecto para comer. Y bueno amigos, yo ya tengo mi aceite precalentándose para poder ya freír nuestros chilitos. Y ahora el siguiente paso es banearlo con la fécula de maíz. Lo reservamos. Y así sucesivamente, chicos. Y miren amigos, ya que hice dos, es tiempo de freírlos. Y asegúrense que esté caliente su sartén, ¿ok? ¿Suscríbete? Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren mi gente bonita. Aquí ya tenemos nuestros chilitos ya preparados. Ustedes deciden si acompañarlo con una salsita o arrocito. En esta ocasión estaré haciendo de los dos. O sea, arroz y la salsita. Y bueno amigos, estaremos moliendo los ingredientes para hacer el guisado de los chiles rellenos. Le estaré echando agüita. Tapamos. Y miren amigos, si ustedes usan el consomé de pollo, agríguenselo. Yo no lo uso por ahora. Y listo. Ahora vaciarlo. Ojo amigos, solo estaré calentando mi sartén ya que no lleva aceite. Porque acuérdense que los chiles tienen aceite. Le echamos otro poquito de agua. Le estaré echando un poquito de sal. Esperamos a que hierva para poder agregarle los chiles. Lo baneamos más de salsita. Miren que rico. Apagamos. Y ahorita regreso con el platillo ya listo. ¡Hala! Miren que delicia mi gente bonita. Ahora sí con estos chiles, ¿quién te pegó eh? Y miren, como me gusta consentirlos mucho, les hice de dos estilos eh. Estos en seco y con los jalapeños chiquitos eh. Y con un arroz con verduras. Y por este lado con el guisado y un arrocito con verduras. Y bueno mi gente bonita, espero que lo hagan. Y no se les olvide dejarme su like para saber que les gustó. Y si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestra receta le llegue a más personas. Y no se les olvide pucharle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y de antemano muchísimas gracias. Lluvias de bendiciones. Bye. Lluvias de bendiciones. 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 Lluvias de bendiciones.